La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos, amigas, caceritos, caceritas, escuchas Bienvenidos a esta temporada 2022 de La Minga por la Pachamama Muy buenos días Marce, bienvenido Muy buenos días Eli, vecinas, vecinos, caceritas, caceritos, escuchas Pues aquí en Suprama Minga por la Pachamama Y muy contentos, ¿no? Muy contentos de empezar pues esta temporada del 2022 Así que amigos, amigas, no se pierda esta temporada 2022 de La Minga por la Pachamama Y claro, agradecerle a La Corape que siempre nos abre las puertas Para poder poner La Minga por la Pachamama en su programación Y cómo no, pues por toda la paciencia, ¿no? A todo el equipo que está tras la cámara, ¿no? Pero que están pendientes, ¿no? De subir el programa Para que efectivamente llegue a todas las radios comunitarias Y que estén, pues, ¿no? Además, por todas las redes por las cuales se retransmiten, ¿no? Por las redes sociales, el Facebook Así es, pues, ¿no? Y hablando de las radios comunitarias, pues, ¿cómo no les vamos a agradecer? Por eso mismo les enviamos saludos fraternos, ¿no? A la radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfe y Ale en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Y si usted quiere comunicarse con nosotros, pues, no se demore Ponga los deditos en el celular Y comuníquese a la línea Minguera 0982420922, línea Minguera En la que nos pueden enviar mensajes de texto, mensajes de Telegram Mensajes de WhatsApp al 0982420922 Y si usted solo pasa en el Facebook Pues entonces, así mismo, no duden en comunicarse con nosotros Y encuéntrenos en Corapesatelital o en Minga por la Pachamama Y también en el Twitter, arroba Corapesatelital o arroba Minga Pachamama Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Me llamo María Fernanda Yo vivo aquí, en Lagasca Y el mensaje que quiero dar es que aún hay esperanza Es bonito ver cómo todos se han reunido Gente que no es del barrio Nos ha querido dar una mano Es bonito ver cómo Sí podemos seguir confiando en un ecuatoriano Que siempre nos va a dar la mano y nos va a sonreír Un gusto, yo soy Orlando Erazo Soy colaborador como uno más de los vecinos del barrio Con la gente que ha activado la Casa Barrial de Pambachupa Que hay artistas, gestores y vecinos del barrio en general Cuéntanos cómo se ha organizado toda esta Minga Que están haciendo ahora para la recuperación del barrio No estoy a cargo de la organización No te puedo decir cómo se han organizado Lo que yo he hecho es poner mi granito de arena Y he dado una mano en los momentos en los que se necesita organizar Por ejemplo, conseguir materiales Conseguir cosas para la gente que está aquí Y también la repartición de la comida De los refrigerios, de los almuerzos Y en dar ideas de cómo relacionarnos con la policía O con la prefectura O con los grupos que están viniendo a ayudar Como otros amigos O sea, no estoy a cargo 100% Pero estoy dando mi manito en esa parte también ¿Y cómo ha sido la experiencia? A ver, estoy muy cansado Sinceramente creo que es un trabajo demoledor Pero ya sabíamos Entonces no hay drama en eso Sabíamos que era duro Me puse un rato a trabajar con pico y pala Y terminé molido Hoy he estado ayudando un poco más en la oficina Y en las cosas logísticas Estoy cansado pero más mentalmente Entonces hay doble tipo de trabajo Es una experiencia agotadora Pero que uno sabe que es necesaria Yo personalmente He decidido no trabajar en mis cosas personales esta semana Porque veo que es algo importantísimo Simplemente seguir tu instinto Yo quería ayudar y no me importa nada más Los que estemos ayudando Los que podamos colaborar Estamos dando esta manito Y veo que es muy bonito colaborar en el trabajo en equipo Porque no nos conocemos y no nos presentamos Pero todos tenemos el mismo objetivo Y se va logrando con pasos agigantados cada día Y es muy, muy enriquecedor saber que estamos colaborando en esa noble causa ¿Algún mensaje para la gente joven? ¿De dónde? ¿De Quito? ¿De Quito en general? ¿Qué tú crees importante? Creo que, o sea, tengo un mensaje no para los jóvenes Para todo el que quiera venir Porque un niño grande, fuertecito Ya puede venir a meter pico y para meter ayuda Yo creo que esta es una oportunidad Es muy triste decirlo Pero gracias a la desgracia nos hemos unido como vecinos Gracias a la mala suerte yo le diría Porque esta parte es donde más avanzó Yo vivo en La Gasca pero mi casa no ha sido afectada Mi vereda tiene un poco de lodo y nada más Pero la mala suerte de las personas que están en este flanco No sé cómo decirlo Desde esta parte alta hasta acá Realmente necesitan ayuda Esto no se puede hacer entre pocas personas Entonces si te nace venir a ayudar Si te nace dar una mano Hay mucho por hacer Puede hacer donación en efectivo para comprar materiales Puede traer materiales que lo desean O puede venir con su cuerpo, con su voluntad Con su grupo de amigos, de amigas, familiares De todas las edades que se sientan en la capacidad de querernos dar una manito Aquí hay mucho que hacer en cuanto a albañilería Hay mucho que hacer en cositas de carpintería Y se necesitan voluntades Gente que quiera dar Yo personalmente me autoconvoqué porque soy del barrio Y he visto que hay muchas personas que estaban esperando eso Entonces seguimos esperando la voluntad de más personas Entre más haremos cosas más bonitas Sobre todo más rápido Y nos sentiremos mejor de ser más útiles Eso nada más Ese es mi mensaje ¿A dónde tendrían que acercarse? ¿Cómo sería que tienen que llegar? Estamos en este lugar Se llama la Casa Barrial de Pambachupa Calle Domingo Espinar Al lado de la Escuela Fernando Pons Este es el lugar que estamos interviniendo más Como está tan destruido Nos han apoyado en la calle Recalde Y Munive Al lado de la iglesia Una pequeña construcción Que se llama Comité de Seguridad Donde también estamos trabajando Y estamos aceptando Hay donaciones y nuestras cosas Y como te digo Hay dirigentes Hay vecinos Hay mucha gente colaborando Yo no sé la cabeza Por decirlo así Pero estoy dispuesto a ayudar Y estoy colaborando ya cuatro días aquí Listo Muchas gracias Y seguimos andando Entre los Andes Y justamente vamos a conversar Cómo así se produjo esta feria Por dónde van Cuál es el sentido Con un amigo Así que Bienvenido la amiga Por la Pachamama Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno Mucho gusto Amigos y amigas Mi nombre es Guido Gómez Yo soy dirigente De territorio del pueblo quitucara Esta iniciativa Pues nace De los territorios De querer Un poco Darse a conocer Lo que tienen En cada una De sus comunas Comunidades En las organizaciones Nuestro pueblo Está desde Mejía Rumiñau Y Quito Por lo tanto En esta feria Podemos observar Que están Emprendedores de Mejía Están emprendedores De acá de Quito Tenemos emprendedores Del noroccidente Entonces nos alegra Mucho porque Se va cumpliendo Una de las metas Que el pueblo quitucara Tiene Para sus comunas Y comunidades Oye ¿Y por qué Importante Estos espacios De feria Pero también De encuentro Pero también De verse con los amigos De hacerse nuevos amigos Porque no tenemos Que perder Esos aprendizajes Que teníamos De nuestros abuelas Y abuelas Nuestros abuelitos No eran amargados Siempre decimos Que la gente Pueblo quitucara Quienes nos autodeterminamos Somos gente alegre Gente jovial Gente que nos gusta Movernos En comunidad Entonces Prácticamente Es eso Reencontrarnos Entre hermanos Entre hermanas Sin perder Esa mirada De que nuestros abuelos Nos dejaron Y acá estamos Una diversidad De personas Diversidad de productos Diversidad de sectores Pero Somos los mismos Gente del pueblo quitucara Y veo También de diferentes comunas De diferentes comunidades Que de una De otra manera En medio de esta modernidad Seguimos guardando Ciertas cosas Ciertas tradiciones Ciertas memorias En realidad Y ciertas prácticas ¿Cómo le ve Usted eso? ¿Cómo le ven Ustedes De ese escenario? Para nosotros Es muy grato Que nuestras comunas Y comunidades Su gente Todavía mantenga Estas tradiciones Estas costumbres Sobre todo Estos saberes Los saberes En cultivar Sanamente Los saberes En hacer La transformación De un producto Sano Orgánico Pensando Pensando En la salud Del ser humano No estamos De acuerdo Con la ciudad Prácticamente Consumimos Del micromercado Comida ya Procesada Y tanta cosa Lo que no sucede En el campo Entonces Nosotros Es nuestra filosofía Pues Es de Tener ese Contacto Tener ese Encuentro Con la Pachamama Y pues Hacia allá Vamos Que la ciudad Se encuentre Con el campo El campo Se encuentre Con la ciudad Y que la ciudad Aprenda a comer De la mejor manera No queremos Cambiar estilos De vida De nadie Sino simplemente Que consuma Más San Ese es un llamado Y para eso Están nuestros Emprendedores En las comunas Y comunidades Como ustedes Pueden ver Cosas hechas Con las manos Cosas hechas Que Prácticamente Lo que no encontramos En los supermercados Y alimentos locales Y artesanías locales Pero también Cosmética local Oye Y organizar la feria Llamarles a los compañeros Hacer que vengan Me imagino que hay una serie De conversaciones Que se hacen ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo la ha vivido En estos tiempos? Una experiencia muy bonita Porque De esta manera No solamente Estamos trabajando El tema De Organizativo De las comunas Y comunidades Y organizaciones Sino que también Estamos dándoles Como decimos Aquí en la ciudad Un plus ¿Cuál es el plus? De que la gente Comience A comercializar Sus productos A darse a conocer Lo que tiene Quizás En otro momento Ya pasemos De este paso A otro más grande Quizás Podamos hacer Estas ferias En las festividades De las comunas Y comunidades Que tenemos Tenemos los cuatro Raimis Quizás En una de esas Podamos hacer Una gran feria Donde todos Estén presentes Con sus artesanías Con sus alimentos Con sus hortalizas Orgánicas Con todo lo que podamos Y quizás Hacia allá vamos Y solamente depende De nuestra gente Y depende también De las autoridades Del pueblo Quitucara Que estamos al frente Poder Coordinar Estas cosas De la mejor manera Hacia allá vamos Que bonito Oiga en realidad Y que simpático Bastante gente Ha venido Se ha dado la vuelta Ha consumido Se han encontrado Tal vez un mensaje Un mensaje Para los amigos Amigas Que todavía No conocen Donde es la casa Del pueblo Quitucara Una invitación Me imagino Para las siguientes Actividades Claro La casa del pueblo Quitucara Anteriormente No había sido Muy bien utilizada Se podría decir ¿No? En este momento En esta administración Nosotros lo que proponemos Es que esta casa Esté activa Que exista un encuentro De jóvenes Que los jóvenes Estén aquí Haciendo cosas Proponiendo cosas Resolviendo cosas Comunitarias Asimismo los adultos Desde la mirada De los problemas Que tenemos De tierras De territorios En las comunas Y comunidades Asimismo podamos Debatir desde aquí Acá tenemos las ferias Este es un espacio Para todos Y para todas La casa del pueblo No es de nosotros Es de todos Quienes nos conformamos Del pueblo Quitucara Y bueno Parece que le quieren Entregar algo Compañero Compañera Que es lo que le va a entregar Si Muy buenas tardes Mi nombre es María López Soy la representante De la cooperativa Copropag La producción de panela La que endulza El Ecuador Rico Aquí le vamos a hacer La entrega De un postre De una fruta Que se llama Ginfrid Ojaca Para que le conozcan Que en nuestra Parroquia Se están Cayendo Descomponiéndose Y queremos Que vayan Saboreando Y vayan Conociendo El dulce De las frutas De la parroquia De pacto Le hacemos La entrega Este pequeño Postre Para ustedes Ya les entregamos A ustedes Para que vayan Conociendo Muchas gracias Y viva pacto Con su producción Que viva Ahí vamos viendo Que tal dulce Salada Dulce debe ser Porque de la parte Más dulce Del Ecuador Que tal la fruta Excelente La verdad Que algún momento Me regalaron Una grandota No la consumí No sabía Ni para que era Pero hoy Tengo la suerte De comer Deliciosa Deliciosa Primera vez Pero muy rica Muy rica Así que Les recomiendo Les recomiendo Recomendada Desde pacto Para el Ecuador La deliciosa Fruta Que nos viene Trayendo ya La compañera Que estaba Deliciosa Y entonces Muchas gracias Compañero Y nosotros Seguimos con Más minga Compañera María Entonces Como me decía Que se llamaba Esta fruta Esta fruta Se llama Ginfrid O jaca Ya Esta tiene Siete sabores A donde Tiene que saber Como Chupar Esta fruta Ya Esta fruta La parte amarilla Vamos más adelantito Para que nos muestren Ya Mire Esta parte amarilla Ya Esta puede servirse Este momento Y la pepa La puede cocinar Y servirse Como habas tiernas Esa parte Más blanca Esta puede hacerlo Jugo O si le puede cocinar Le sale sabor a pollo En serio Sabor a pollo Sabor a pollo ¿Cuál? Esta que está Esta parte blanca Esta blanca Sí Esta es como La fruta El amarillo Ya Todo lo que se mira amarillo Ya Sí Ya Y este blanco Esto lo puede hacer jugo Porque es más simple Y este es más dulce Tiene mucho aroma Y le hacemos La entrega Para que se deleite Este delicioso poste Que es de Pacto Ya Muchísimas gracias Para probar Muchas gracias Y que le parece Si un saludo Para todas las personas De Quito Que le van a todo el mundo En realidad Que le va a sintonizar Que le va a ver ¿Cuál sería su recomendación? Su invitación Mi invitación Muchísimas gracias Yo estoy aquí En la ciudad De Quito Soy de la parroquia De Pacto Estamos a dos horas Que la ciudad No nos conoce Nosotros somos Los productores De los dulces De las frutas De las aromas De las flores De todo lo que Se mira En el mercado Mi recomendación Es visiten A Pacto Pacto Defiende El medio ambiente Por nuestra producción Esa es nuestra Idea De dejar el futuro Para las nuevas generaciones Y conozcan Pacto Delectar Sus deliciosas frutas Y comidas Que hay en Pacto Muchas gracias Muchas gracias Compañera María Y nos estaremos dando Entonces una vuelta Que tenemos pendiente Desde hace rato Para Pacto Muchas gracias Y ahorita voy a probar Y seguimos Con más Minga Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mariana De Jesús Chicaiza Compañera Mariana Cuénteme ¿De dónde viene? Nosotros estamos ubicados Aquí en el barrio Huápulo En Huápulo Barrio San Francisco De Miravalle En el sector alto Nosotros tenemos Ahí nuestros Nuestros huertos orgánicos En la cual también Estamos capacitando Para hacer todo lo que es En granos secos En confitados En granos secos Entonces Tenemos todo Tenemos babas Maní Hacemos papas Con orégano Con ají Camote Zanahoria blanca Remolacha Garbanzo Soya De sal De dulce Estamos capacitadas Para todos Para todos estos Para estos Estos emprendimientos Que hemos realizado Para hacer estos Estas deliciosas En confitados Así se llama Oye Y entonces Tener el huerto Tener las gallinitas Estar así ¿Cómo llegó usted A tener ese espacio Este espacio De este emprendimiento? Nosotros hace Yo estoy Hace 16 años Dentro de Conquito Ya en el municipio De Conquito Llegaron una vez A nuestro barrio Ofreciéndonos Ayudar Para trabajar Trabajar orgánicamente Completamente orgánico Entonces Desde ahí Hemos seguido Nos han dado Muchas, muchas, muchas Capacitaciones Estamos capacitadas Para todo Era un huerto Certificado Por la BCS Pero Por motivos De salud Me retiré De la De la Certificación Pero Nos Seguimos trabajando Con Conquito Mismo Nos ayudan Ellos Con lo que es La parte técnica Los ingenieros técnicos Capacitaciones Cursos Para todo Lo que Nosotros realizamos Oiga ¿Y Qué quiere decir Esto de producción Orgánica? ¿Cómo Es esta cosa De la producción Orgánica? La producción Orgánica Está en que Nosotros no Utilizamos químicos Completamente Nuestro producto Es Natural Todo lo que Nosotros hacemos Para plagas Para El crecimiento De la planta Para todo Y nosotros Hacemos nosotros Mismo Nos han capacitado Los técnicos Para nosotros Mismo Hacer con Plantas Del mismo Huerto Para hacer Para todo Insecticidas Abonos Foliares Y ya pues Hay muy poco Muy poco Que se pone Pero O sea Es por ejemplo El caldo bordelés La azufre Son Son productos Que Están 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 Aptos Para Para nuestro Para nuestros Huestros Que no contienen Nada de Oiga y entonces Después de haber Trabajado ¿Cuántos años Me dijo? 16 años Estoy dentro De Conquito 16 años ¿Qué tal El trabajo? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Para los amigos Amigas Que estén Pensando? Sí Porque En primer lugar Es Para la salud Nuestra Y de Nuestro De nuestros Personas Que nos Que nos Que nos Compran Un producto Sano Un producto Que no tiene Nada de químico Entonces Para nosotros Es una experiencia Al mismo tiempo Nosotros mismos Nos estamos Nos hemos Consumido Y también Consumimos Al pueblo Que nos Que hacía Las ferias Que nos Que nos Traen Entonces Nosotros estamos Nos sentimos bien Porque en parte También es una forma De Una forma De Estretesarse Al que le gusta La tierra Al que le gusta Cultivar Es muy lindo Hoy en día Hay un No hace falta Tener un terreno Una extensión De terreno Si no Puede cultivar En su terraza En su ventana En un jardín Entonces Es la persona Que le gusta Y está Consumiendo Producto sano Hecho por usted Mismo Oye ¿Usted siempre le gustó O aprendió A que le guste? ¿Cómo fue? Nosotros Bueno Nosotros Somos de campo Nosotros somos De ambato Pero Es diferente El producto Que nosotros Hemos vivido Casi toda la vida ¿No? Con lo El campo Pero en cambio Es muy diferente Y hacer Orgánicamente Es un Cambio De Es un cambio Y es muy Es muy bonito Porque Porque Nos da gusto Que la Que las familias Las personas Que nos colaboran Porque es una colaboración Que nos hacen A nosotros Consumiendo Nuestro producto Entonces Es lo más Lo más bonito Que puede ser Si a usted le gusta Pues es lo Lo más lindo Que puede haber Lo que es mejor Servir A nuestro A nuestro Pueblo Chévere Oye Qué bonito En realidad Aprendizajes Entonces Bastantes Para ya ir Finalizando Esta conversación ¿Qué le parece Si manda un mensaje A los amigos A las amigas A los caseritos Escuchas Que están así Que les late Esa cuestión De querer hacer Un huertito De querer producir Y que A veces La modernidad El trabajo Las obligaciones Los guaguas Nos detienen ¿Cuál sería Su mensaje A los amigos Amigas? Bueno Nuestro Nuestro mensaje Como productores Orgánicos Es que Que traten Que traten En primer lugar De consumir Donde vean Pues donde Escuchen Donde nos den Esta facilidad De estos Estos espacios De poder Nosotros Sacar Nuestro producto Entonces Que aprovechen Y si Ahí dentro De eso Pues hay personas Que estamos Capacitadas Para poder Enseñarles A que no Hace falta Tener una Extensión De terreno Sino En su Terraza En su Ventana En un Pequeñito Jardín Usted puede Sembrar Un culantro Un acel Un espinaca Lo que quiera Entonces Esa es nuestra Que no se Aferren A que Es una forma De también Desestresarse Uno Aprender mucho Y saber Lo que está Consumiendo Productos Sano Para nuestra Salud Y para la Salud del pueblo Muchísimas Gracias Un gusto Conversar Con usted Muchísimas Gracias A usted Y seguimos Con más Minga Buenos días Agradecemos Mucho El espacio De esta Entrevista De este Diálogo Que vamos A hacer Sobre TLC Quisiera Que nos Cuente Primero Cuál Es su Nombre En Dónde Nos Encontramos Y a Qué Organizaciones Representan Muchas Gracias Mi Nombre Es Cecilia Cherres Soy Integrante De Diálogo Cuéntenos Qué Es El TLC A qué Se Refiere Qué Qué Nos Dicen Estas Letras Así Es Hay Que Visibilizar Lo Que Significan Las Siglas El TLC O Los TLC Se Refiere A Los Tratados De Libre Comercio Que Fueron Una Herramienta Surgida A Inicios Del Período Neoliberal Desde Los Años 90 Y Que Fueron Pensadas Cuando Había Una Expansión De Esta Propuesta De Globalización Controlada Por Grandes Empresas Transnacionales Entonces Los Tratados De Libre Comercio Tienen Una Génesis Digamos En El Primer Tratado Que Se Firmó Con México En El Año 94 Y Pues Vemos Lo Que Ha Pasado Con Ese País En Términos De Devastación Ambiental Y También De Profundas Vulneraciones De Derechos Humanos Derechos De Los Pueblos Ancestrales Que Podríamos Discutir Más Adelante Pero Se Trata En Esencia Los Tratados De Libre Comercio De Otorgar Mediante Esta Herramienta Un Control Enorme Sobre Las Políticas En Los Países Para Favorecer A Las Empresas Transnacionales Estamos Hablando De Un Escenario En El Que Se Da Mayor Predominio A Las Garantías Entregadas A Las Empresas A Las Inversiones Y Subordinando Los Derechos Humanos Y Los Derechos De La Naturaleza ¿Quién Está Liderando? ¿Quién Lanzó Esta Idea De Los TLCs? Los Tratados De Libre Comercio Fueron Impulsados Por Esta Lógica Ya Global De Las Élites Digamos Que Vienen Controlando Los Escenarios Mundiales No Hablamos De Países Específicos Sino De Instituciones Por Ejemplo La Organización Mundial Del Comercio En Alianza Con Otras Herramientas Internacionales Que Han Trabajado Para Que Ese Diseño Global Vaya Echando Raíces En Los Países Y Más Allá De Los Países En Los Territorios Que Es Lo Que Les Interesa A Las Empresas Controlar Los Territorios Subordinar A Los Pueblos Someter A La Naturaleza Para De Ahí Extraer Nuevas Formas De Acumulación Del Capital ¿Y Cuáles Serían Sus Estrategias Para Hacer Este Tipo De Extracción De Acumulación En En Tratado Libre Comercio Podríamos Decir Que Se Trata De Un Contrato Es decir Tiene Connotaciones Jurídicas Es Un Contrato Que Se Firma Un Estado Por Ejemplo La Unión Europea Que Es Un Conjunto De Estados Unidos Que Tenemos Ahora En Camino Un Tratado Libre Comercio Con Ese País Aspira A Firmar Un Tratado Libre Comercio Con El Ecuador Pero Las Cláusulas De Este Contrato Contemplan Que Haya Una Serie De Normas Digamos Que Sujetan Al Ecuador Para Que Cumpla Ciertos Requisitos Necesarios En La Lógica De La Globalización Entonces Ahí Nos Abrimos A Discutir Que Contiene Un Tratado Libre Comercio Por Un Lado Contiene Normas Para Expandir El Comercio Las Exportaciones Que Es Lo Que Nuestro País Exporta Principalmente Exportamos Banano Camarón Flores Lo Que Laman Pesca Blanca Es Decir El Atún Brócoli Cacao No Pensemos En Manos De Son Son Grandes Elites Económicas Que Desde Hace Mucho Tiempo Han Venido Beneficiándose Del Despojo De Tierras Campesinas O De Pueblos Ancestrales Indígenas Afro Pueblos Montuvios Es decir Hay una Concentración De Tierras Detrás De Estas Actividades Y Todas Responden A Una Lógica De Producción Basada En El Monocultivo En La Extracción A Gran Escala Pensemos En Las Grandes Flotas Pesqueras Entonces Volviendo A Los Sectores Que Están Detrás De Estas Actividades Son Estas Élites Que Trabajan Aquí Desde En Ecuador Desde Hace Mucho Tiempo Que Son Algunas De Origen Nacional Pero También Hay Empresas Transnacionales Que Están En El Sector Del Banano En El Sector De Camaronero En Las Flotas Pesqueras Es 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 No Hablamos Ya De Capitales Solamente Domésticos Sino También Que Ya Responden A Esta Migración De Capitales Internacionales Que Han Echado Raíces Aquí Y Que Se Están Beneficiando Justamente De Esos Procesos De Despojo Y También De Esos Procesos De Violación De Derechos Humanos Y De La Naturaleza Por Eso Decimos Estas Actividades De Agroexportación Que Es El Principal Rubro De Exportación Del Ecuador Tienen Vienen De Una Larga Deuda Ecológica Y Social Y Que Eso Se Mantiene En La Impunidad No No Han Sido No Han Sido Suficientemente Respondidas Y Mantienen Sin Ser Resueltas Y Tienen Que Ser Reparadas De Esas Deudas Entonces Esto Que Es Una Cosa Muy Grande Es Una Parte De Los Tratados De Libre Comercio La Otra Parte De Los Tratados De Libre Comercio Tiene Que Ver Con Los Compromisos Que Se Asume Como Instituciones Públicas De Ser Presionadas Por Los Intereses De Esas Transnacionales Que Están Detrás Del País Con El Que Se Firmó El Tratado Para Adecuar La Normativa La Normativa Que Muchas Veces Está Vinculada A Controlar Mínimamente Porque Sabemos Que Aquí No Hay Un Control Exhaustivo Un Control Mínimo Que Garantice Derechos Humanos Que Garantice Derechos Ambientales Derechos De La Naturaleza Reconocidos Desde Hace Muchos Años Ya En Nuestra Constitución Desde 2008 Para Justamente Ir Acorde A Ofrecer Esas Garantías A El Gran Inversor Es decir El Derecho Del Inversionista También En Términos Normativos Se Subordina A Los Derechos Humanos Y De La Naturaleza Pongamos 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 Ejemplo Concreto Cuando Se Estaba Negociando Negociando A Espaldas De La Población Siempre Estos Tratados Se Negocian Con Una Cláusula Confidencialidad Es decir Se Negocian A Puerta Cerrada Sin Que La Población Tengamos La Mínima Oportunidad De Conocer Cuál Es El Contenido De Esas Negociaciones Entonces Son Unas Negociaciones En Secreto ¿No? Cuando Se Estaba Negociando El Tratado Libre Comercio Con La Unión Europea Que De Manera Mañosa Se Le Llamó Acuerdo Comercial Multipartes Es Un Tratado Libre Comercio Se Negociaron O Se Aprobaron Varias Normas Vinculadas Con La Agricultura Relacionada Con Con Tierra Y Todas Estas Normas Fueron Consultadas Con Con Actores De La Unión Europea Que Estaban Involucrados En El Proceso De Negociación Y Podríamos Poner Como Ejemplo Concreto Que Se Permite Por Ejemplo Que Extranjeros Puedan Comprar Tierras Eso Está Recogido Si No Me Falla La Memoria En El Artículo 20 De La Ley De Tierras Y Territorios Y Se Abre Una Excepción En El Caso Del Agua Para Que Pueda Ser Privatizada En Caso De Emergencias Aun Cuando La Constitución Es Absolutamente Clara Contundente En Señalar Que Está Prohibida La Privatización En Cualquier Forma Del Agua Y Que Solo Será Posible La Gestión Comunitaria Y Pública Del Agua Y Sin Embargo En Estas Normas Secundarias Se Crean Esas Fisuras Para Agradar O Vía Chantaje O Presión De Ese País Con El Que Se Está Negociando El Tratado De Libre Comercio En Aspectos Fitosanitarios Por Ejemplo Se Abre La Posibilidad De Que Las Semillas Tienen Que Pasar Por Unos Filtros Que Prueben Su Calidad Pero La Calidad Se Entiende Bajo Estándares De La Industria ¿No Cierto? Entonces Tienen Que Ser Esos Requisitos Similares A Los De Las Semillas Que Venden Las Empresas Singenta Monsanto Monsanto Bayer Ahora Felizmente En Este Sentido Debemos Decir Que La Lucha Social No Ha Parado Y Acabamos De Tener Respecto A Este Tema De Los Aspectos Fitosanitarios Un Pronunciamiento De La Corte Constitucional De Prohibición De Las Semillas Transgénicas Que Es Un Un Renglón De Mucho Interés De Las Empresas Semilleras Transnacionales Y Al Y al Mismo Tiempo En Esa Resolución De La Corte También Se Señala Que Que Las Semillas Campesinas También Tienen Que Ser Promovidas Y Que No Se Pueden Poner Impedimentos Para Su Circulación Y Para Seguirlas Fortaleciendo En Su Capacidad De Intercambio Porque Esto En La Norma De Semillas Se Había Casi Prohibido Inclusive Penalizado Con Control Policial Si Se Había Criminalizado A Las Semillas Campesinas Por eso Hubo Una Gran Movilización En Donde Participaron Digamos Sectores De Lecuarunari Por ejemplo Las Mujeres Hicieron Un Chasqui Para Informar Sobre Esta Ley Y Generar Alertas Para Que Las Mujeres Las Mamas En Los Territorios Sigan Utilizando Sus Semillas Más Allá De Lo Que Digan Las Normas Y Otros Sectores También Sectores Colectivos Redes Que Venían Trabajando Por La Defensa De Las Semillas Entonces Este Es 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 Cuando 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 Que Analizan Que Es Este También Es Un Gran Ámbito Que Tiene Que Ver Con Los Tratados De Libre Comercio El Otro Gran Ámbito Tiene 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 Entró En Vigencia El Primero De Enero De 2017 Entonces En Este Caso Nosotros Decimos La Unión Europea En su Conjunto Son 28 Países Es Una Potencia Mundial En La Producción De Lácteos De Carnes De Cereales De Ciertas Frutas ¿Y qué Es Lo Que Pasa Cuando Nuestro País En El TLC Se Compromete A Bajar Paulatinamente Los Aranceles Es decir Los Impuestos Para Quienes Quieren Ingresar Desde Afuera Productos Al Ecuador Hasta Quedar Después De Un Número De Años En Cero Es decir En Siete Años En Diez Años En Algunos En Algunos Productos En En 15 Años Entrarán Esos Productos Masivamente Sin Pagar Ningún Impuesto Y Hay Que Decir Que Los Aranceles O Estos Impuestos Fueron Creados Justamente Como Un Mecanismo De Protección De La Producción Nacional Y Por Eso Es Que Emergieron Y Se Fortalecieron Se Expandieron Rubros De Yogures Como Hemos Venido Viendo En Los Últimos Años No También De Producción De Carnes Digamos De Elaborados De Galletas De Pasteles Todas Estas Cosas Entonces Nos Están Diciendo Los Negociadores Ecuatorianos De Una Manera Perversa ¿Por qué Tenemos Miedo A Competir? Nosotros Somos Capaces No Seamos Acomplejados Y Nos Hablan De Una Cuestión Ideológica Como Si Fuera Una Cuestión De Subjetividades Y De Un Pensamiento Digamos De 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 Pero Aquí Estamos Diciendo ¿Cómo Va A Competir? Una Familia Que Viene De La Agricultura Campesina Que Produce Leche Y Que Tiene Unas Cinco Vacas O Un Poco Más O Un Poco Menos Y Ponen El Mercado Y Tienen Sus Centros De Acopio Y Llevan A Las Plantas De Acopio De La Leche No Digamos Parmalado Nestlé O Lo Que Sea La Pasteurizadora Quito En Cuando Desde El Primero De Enero Del 2017 La Unión Europea Como Potencia Mundial De Producción De Lácteos Empezó A Introducir En El Mercado Nacional Obviamente No Leche Líquida Sino Leche En Polvo No 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 Podía Mandar En Barco Digamos Si Esto Entonces Ellos Exportan Leche En Polvo A Precio Más Bajo Porque Ya Se Beneficiaron De Un Poquito De Esa Disminución De Arancel Y Empiezan A Competir Con La Leche Campesina Si Entonces Que Hicieron Las Plantas Industriales Cada Vez Más Desde El Año 2017 Han Empezado A Adquirir Ese Suero De Esa Leche En Polvo Que La Diluyen Le sale Más Barato Y El Margen De Ganancia Es Mayor Se Me Fue El Mencionar El Suero De Leche Que Es Lo Que Está Pasando De Las Investigaciones Que Hemos Podido Hacer Desde Desde Las Organizaciones Sociales Estamos Somos Vecinos Ecuador De Tratados De Libre Comercio Con La Unión Europea Con Estados Unidos Que Son Dos Potencias Mundiales De Producción De Leche Entonces En Colombia La Producción Pequeña Y Mediana De Leche Igual Digamos En Perú En Una Cierta Escala Empezaron A Sufrir También Estos Estragos Entonces El Suero De Leche Es Algo A La Producción De Quesos Y Empezaron A Meter Por La Frontera Norte Sobre Todo La Frontera Norte Pero También Un Poco De Lo Que Se Sabe En La Frontera Sur Un Poco De Leche Y También De Suero Y Eso Provocó También Un Impacto En El Mercado Nacional Que Ya Estaba Afectado Por El Ingreso De La Leche En Polvo De La Unión Europea Esto Para Poner Un Caso Se Pueden Poner Otros Casos Pero Habría Que Hacer Estudios Pormenorizados Pero Yo Pongo Este Porque La Universidad Salesiana Ha Venido Haciendo Un Acompañamiento A Familias Productoras Pequeñas Medianas De Cayambe Y De Algunas Zonas De Cotopaxi Y Sería Muy Interesante Por Ejemplo Recabar Esos Datos Precisos Para Mirar Como Una Cantidad De Familias Empezaron A Ser Duramente Golpeados Y Pues Están En Un Proceso De Transición Hacia Un Escenario Que No Sabemos Cuál Es Es El Desempleo Es El Abandono De La Tierra Es La Salida De Los Jóvenes A Las Ciudades Agravado Por Un Proceso De Pandemia Que Fue Digamos Sumamente Grave Para El Sector De Producción Nacional Sobre Todo En El Campo Entonces Ese También Es Una Línea De Preocupación Muy Grave Que Tenemos Cuando Analizamos Los Impactos De Los Tratados De Libre Comercio Y Un Cuarto Si es Que No Me Olvido De Otros Un Cuarto Tiene Que Ver Con El Hecho De Que El Tratado Libre Comercio Con La Unión Europea Generó Un Impacto En En El Imaginario Nacional Veníamos De Una Lucha Montar El Tratado Libre Comercio Bilateral Con Estados Unidos Una Vez Que Se Cayó El Alca Y Logramos Votar Ese Tratado Libre Comercio Bilateral Ahí Se Formó El Espacio De Ecuador Decide Porque Pedíamos Que Se Consulte A La Población Y Veníamos De Ese Sentido De Si Podemos Luchar Contra Este Capitalismo Globalizado Arrasador Que Se Impone De Una Manera Brutal Sobre Nuestros Territorios Nuestras Economías Pequeñas Nuestros Niveles De Autonomía Campesina Y También De Oficios Porque No es Solamente Agrícola El Interés De Estas Transnacionales Sino También Controlar Todos Estos Nichos Del Vestido Del Alimento De La Salud Que Para Ellos No Es Un Servicio Ni Una Forma De Vida Sino Nichos De Mercado Al Que Quieren Monopolizar Entonces Después De Haber Derrotado A ese Tratado Bilateral Nos Ganaron El Imaginario Con Toda Esa Capacidad De Seducción Que Vivimos Y Que Todavía Recordamos En El Período Correísta Y Se Firmó El Tratado Libre Comercio Y Abrió Un Camino De Habría Que Definir Que Nos Pasó Se Sometió De Alguna Manera La Voluntad De Las Organizaciones Sociales Y Enseguida Porque Es Así Esto Enseguida Se Aprovechó La Oportunidad Para Empezar Digamos Las Negociaciones Como Ya Habíamos Dicho De Esa Manera Tan Cobarde Con Otros Países Pero Uno De Los Principales Objetivos Por Estas Largas Dependencias Neocoloniales Que Tenemos Es Estados Unidos En Este Momento Está Muy Avanzado Las Negociaciones Con Estados Unidos Recordemos Que En El Tiempo De Moreno Se Firmó Unos Unos Pocos Meses Antes De La Primera Vuelta Tenían Miedo De Lo Que Iba A Pasar Entonces Se Firmó Un Acuerdo Un Tratado De Libre Comercio Con Estados Unidos Fase Uno Donde Se Estableció El Protocolo De La Negociación Y Lo Firmaron El 8 De Diciembre De 2020 2020 Y Y Luego Este Se Han Dado Una Serie De Pasos Inclusive Porque Estados Unidos Es Muy Exigente Y Muy Mucho Más Violento Agresivo La Unión Europea A veces Se Va De Ladito Más Diplomático Pero Acaba Esencialmente En Lo Mismo Estados Unidos Es Brutal En Ejercer El Derecho Del Control De Su Patio Trasero América Latina Le Pertenece Históricamente Y Así Lo Ha Demostrado Desde Toda Su Historia Imperial Entonces Estados Unidos Ha Sido Muy Claro En Exigir Que Se Den Garantías Jurídicas A Sus Transnacionales Y Ahí Se Identifica Al Artículo 422 De La Constitución Que Prohíbe Que El Estado Firme Tratados Internacionales Que Puedan Suponer La Sesión De Soberanía Jurídica En Instancias Internacionales De Carácter Comercial Y Esto Apela A Los Tratados De Libre Comercio Y A Los Tratados Bilaterales De Inversión Que Van De La Mano Son Hermanos Gemelos Que Son Los Que Han Permitido Que El Ecuador Sea Víctima De Una Serie De Demandas Internacionales En El CIADI Y En Otros Tribunales Internacionales De Arbitraje Por Los Cuales El Ecuador Ha Pagado Miles De Millones De Dólares Que En El Contexto De La Pandemia Y En El Contexto De La Crisis Provocada Por Por Digamos Lo Que Acabamos De Ver Por Tema De La Salud Decimos Es Una Cosa Con Unas Connotaciones Mucho Más Criminales De Afectación Porque El Sistema De Salud Vimos Como Se Evaluó Al Principio De La Pandemia Estaba Prácticamente Desmantelado Entonces Todas Estas Connotaciones Tienen Que Ver Con Este Desangre Este Despojo De Fondos Públicos Que Permite Esta Lógica De Los Tribunales Internacionales De Arbitraje Que Nos Permite A Nosotros Reclamar Con Mucho Coraje Que Hayamos Vuelto Al CIADI Con El Gobierno De Guillermo Lazo Que Tomó La Decisión En Julio De 2021 Entonces Todos Estos Escenarios Que Resultan Complejos Pero Tienen Ahí Un Corazón Que Le Conecta Con Los Tratados De Libre Comercio Pero Vemos También Que Hay Varias Cosas Porque El Capitalismo Es Así Tiene Muchos Tentáculos Entonces Lo que Si Podemos Decir Es Que Más Allá Del Trabajo Que Pudiéramos Hacer De Denuncia De Información En Los Territorios De Acercamiento A Las Organizaciones Sociales Nuestra Esperanza Está Puesta En Que Logremos Nuevamente Retejer Esas Articulaciones Que Nos Hizo Capaces De Vencer A Una Amenaza Tan Fuerte Como Fue El Tratado Bilateral De Principios De Los Años 2000 No Perdemos La Confianza Y Estamos En Esto Una Consulta Por ejemplo Al Común y Corriente Muchas Muchas Las Las Personas Común Y Corrientes Que Somos Consumidores Vemos Escuchamos De Los TLC De Los Tratados Y Todo Esto Pero 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 A A A A A A Determinar En Nuestra Cotidianidad Cuáles Van A Ser Las Afectaciones Como Consumidores Porque Hablamos Les Van A Afectar A Los Productores Y Pero En Algún Momento Como Consumidores Podemos Decir Tal Vez Bueno Pero Yo Sigo Teniendo A la Mano El Producto Tal Vez Más Barato Tal Vez Más Diverso Pero Que Está Realmente Implícito Para El Consumidor También Así Es Esa 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 Aparentemente Nos Vende Más Barato Pero Lo que Hay que Decir Es Que Lo que Buscan Todas Estas Herramientas Del Capital Es Destruir La Producción Nacional Digamos En este Caso Nuestro País Pero A nivel Ellos Ya No Miran Por Países Es Como Un Tablero De Ajedrez Pero Ellos Tienen Claro Todo El Tablero Y De Lo Que Se Trata Es De Ir Creando Destrucción De Todo Lo Que Pueda Significar Ellos Lograr El Monopolio Ellos Sueñan Con ser Quienes Nos Alimentan Quienes Nos Dan El Agua Quienes Nos Dan Electricidad Quienes Nos Visten Quienes Nos Curan Entre Comillas A Medias Porque Ya Vemos Que Lo Que Quieren Es Darnos Alivio Con Ese Sistema De Salud Medicalizado Lo Que Quieren Es Darnos Alivios Para Siempre Estarnos Vendiendo Medicamentos Entonces La Todas Las Formas De Autonomía En Todas Estas Digamos Formas De Resolver La Vida Que Tenemos Los Pueblos Para Ellos Tener El Monopolio Entonces La Seducción Inicial Es Vendernos Más Barato Y Para Eso Los Tratados De Libre Comercio Con Sus Normas De Desplomar Los Aranceles Van En Ese Sentido Pero Una Vez Que Vayan Alcanzando El Nicho Del Monopolio Nos Subirán A Su Antojo Y Poco A Poco Eso Va Sucediendo Uno Puede Comparar Ustedes Trabajan En El Tema De La Alimentación Los Ultraprocesados A veces Le Regalan Le Regalan En El Bus Le Regalan En El Parque Le Regalan Cuando Usted Está En Un Evento Público Y Le Enganchan Con Los Saborizantes Y Toda Esta Cosa No Porque Es Una Forma También De Colonizar Nuestro Paladar Y Poco A Poco Vamos Cayendo En Las Tentaciones Entonces Esto Supone Alcanzar Un Nivel De Toca Dialogar Mucho A Nivel De Territorios Porque Ese Alimento Ultraprocesado Aparentemente Más Barato Aparentemente Más Sabroso Nos Enferma Nos Genera Obesidad Nos Genera Hipertensión Genera Diabetes Rompe Todo Lo Que Significa Nuestra Alianza Nuestra Conexión Con La Producción Campesina Territorial En Fin Y En Todos Los Otros Ámbitos En El Vestido En La Salud Por Ejemplo En La Pandemia Nos Dejaron Grandes Lecciones Los Esfuerzos Que Hicieron Las Mamas Indígenas Y Campesinas Que Encontraron Sus Hierbas Sus Bejucos Sus Preparados Su Sentido Común Sus Redes De Cuidado Y Lograron Lograron Vencer Y Nos Compartieron A Nosotros También No Solamente Las Canastas Comunitarias Que Nos Lograron Hacer Llegar A Muchas Familias Acá En Las Ciudades Sino Sino Que También Nos Hicieron Recuperar La Memoria Esto De Inhalar De Devolver La Respiración A Través De Métodos Naturales Que Podíamos Replicarlos En Familia Todo Esto Es Parte De Las Formas Autónomas En Que Vamos Resolviendo La Vida Frente A Las Crises Y Pues Nosotros Vemos Todo Lo Que Reflexionamos Al Principio De La Pandemia ¿No? Todas Esos sueños De Dar Un Giro Un Giro Grande A Estas Lógicas Así Como Tan Insensibles Crueles Y Criminales Que Habíamos Visto Que Tiene Que Ver Con Que Los Negocios Están Por 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 Arriba Y Pues Nosotros Tenemos Que Subyugarnos Frente A Esos Intereses Y Todo Lo Agronegocios Las Mega Infraestructuras Que Han Traído Devastación Como Ha Quedado Muy Claro Con El Tema De Coca Codo Sinclair Y Los Constantes Derrames De Petróleo Y Las Invasiones Mineras De Los Territorios Entonces Ahora Tenemos Como Dos Platos De La Balanza Y Creo Que Es Siempre Pertinente Que Sigamos Recuperando La Memoria Pero También Trabajando En Dialogar Territorialmente En Retejernos Desde La Sociedad Y Estar Claros De Que Si No Nos Ponemos Firmes No Nos Ponemos Claros Y Estamos Permanentemente Trabajando La Globalización También Trabaja 24 7 Y Pues No es Una Tarea Fácil Pero Para Salvar La Vida Para Retejernos Y Salvar Cuidar Las Redes Que Pongan En El Centro Esa Vida No Lograremos Sobrese Llevar Esto Ahorita Estamos Además Con Un Colapso Climático Que Nos Meten Otra Urgencia Y Pues No Tenemos Opción Tenemos Que No No Queda De Otra Gracias ¿Alguna Otra Pregunta? En Estas Épocas De Emergencia Que Hemos Vido Cómo Hemos Llegar Respuestas En El Monto En El Paro En El COVID En El Deslave En Estas Épocas De Emergencia Lo Que Te Plantea Cecilia ¿Qué Mensaje Estaríamos escuchando A las Personas Preguntadas En Estas Épocas De Emergencia Que Ha sido Tanto Por COVID Por El Aluvión En Donde Hemos Visto Que Hay Varias Respuestas Ciudadanas Donde Se Han Ido Justamente Tejiendo Estas Redes Que Tú Hablabas ¿Qué Tipo De Mensajes Podemos Dar Que La Respuesta Está En La Población El Estado Lamentablemente Juega Mucho A La Complicidad Las Autoridades Son Fácilmente Cooptables Y Acabamos De Ver En El Aluvión Que Acabamos De Sufrir Aquí Estamos En La Gasca Hemos Podido Constatar Una Vez Más Lo Maravilloso Que Puede Lograr La Solidaridad La Gente Movilizándose Con Agua Cogiendo Unos Sándwiches Preparando Pequeñas Pequeñas Raciones Alimentarias Y pues Tú ves Que Todo Es como Una pamba Mesa Extendida No Y Esa Esa Es una Cosa Muy Poderosa Que Podemos Hacer Es Una Opción Potente Que No No Podemos Abandonar Y Hay Que Cuidar Porque También Supone Responsabilidades Pero Hay Que Estar Claros Hay Una Hay Una Parte De Exigencias Por Ejemplo Hay Cosas La Catástrofe De Erosión Regresiva en el río Coca, si bien hay alivios que se pueden dar, digamos, las ciento y pico de comunidades afectadas con el derrame de abril del 2021 y con el derrame reciente hay como 100 comunidades nuevamente afectadas, ahí hay una obligación pública que tiene que ser, que tiene que estar presente. Entonces nosotros nos movemos en esos dos ámbitos, en esos dos escenarios, el escenario de retejernos, fortalecernos y cuidarnos y por otro lado el escenario de la exigencia, de la denuncia, de ir a las cortes como de la CIDH, la Corte Penal Internacional, estar permanentemente poniendo los rostros de los culpables por negligencia, por impunidad, por corrupción, que están ahí siendo parte de la desgracia que siempre es pasada la factura a las comunidades, a los pueblos y a la naturaleza. Pero en nosotros está la vigilancia y también el cuidado y la defensa de la vida. ¿Cuáles son los siguientes pasos de la red Ecuador decide y cómo podríamos sumarnos desde los diferentes espacios, colectivos o iniciativas? Bueno, desde Ecuador decide estamos trabajando justamente en estos dos niveles, ¿no? Por un lado el nivel de los pronunciamientos constantes frente a determinados hechos que se han dado, como las negociaciones secretas de los tratados de libre comercio y que la sociedad, digamos, está siempre por fuera de estos acuerdos con las transnacionales. Y también estamos fortaleciendo el trabajo territorial para reflexionar justamente sobre esto. Al final de todo, de todas estas falacias del desarrollo, de la globalización, de la modernización, lo que nos queda después de toda la devastación que vemos que se producen en esas promesas, lo que nos queda es el volver los ojos y el corazón a los territorios, volver los ojos y el corazón a la comunidad, a nuestros saberes, que felizmente somos un país que todavía tenemos muchísimo gracias al trabajo en el corazón de las comunidades, de conocimientos, de prácticas y de redes tejidas para cuidar la vida. Entonces, en ese contexto, digamos, la difusión, las alertas, la denuncia es fundamental. El trabajo que ustedes están haciendo es fundamental. Les hacemos un llamado desde la gratitud, un llamado para que estemos en una constante coordinación, informándonos, comunicándonos con presencia. Y si queremos tener más información de los tratados que se están negociando, de lo que se ha firmado, de todo lo que está pasando, ¿en qué lugares, dónde hay las fuentes, dónde podemos buscar? Hay redes sociales de Ecuador Decide, ¿no? Entonces, se pueden consultar y pues les puedo dar los correos. A los correos que salen en este momento, ahí ustedes pueden ver la manera como nos podemos mantener en contacto, cerca, informándonos, coordinándonos. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y esa solidaridad justamente tal vez es nuestra esperanza. Así es. Así que amigos, amigas, gracias por acompañarnos. Recuerden que el poder del cacerito, el poder de la cacerita, está en sus manos. Hasta la próxima. ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!